Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas el comunicado médico que ha hecho oficial el Barcelona, anunciando un nuevo lesionado en la plantilla y una noticia sobre Messi que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es que el uruguayo Derwin Núñez se atasca y ahora mismo el Barça se está pensando o no en ir a por el delantero. Se convirtió en una de las grandes revelaciones del presente curso, todo ello después de que el futbolista charrúa firmase por el Benfica a cambio de 25 millones de euros que le convirtieron en el traspaso más caro de la historia de la segunda división, mostrando posteriormente un gran rendimiento goleador que le ha llevado a colocarse en el radar de equipos como Real Madrid o FC Barcelona. El internacional uruguayo de 21 años atraviesa sin embargo la primera gran crisis goleadora desde que es futbolista del conjunto Lisboeta, sumando un único gol en los últimos 11 partidos, algo que no ha pasado desapercibido para la dirección deportiva de un Barcelona que se ha replanteado la llegada del atacante sudamericano, entendiendo que todavía es demasiado joven como para afrontar un reto tan importante como el de ser la nueva referencia ofensiva del conjunto que dirige Ronald Koeman. A pesar de tener un buen rendimiento esta temporada, con 9 goles y 9 asistencias en 27 partidos, el Barcelona entiende que Darwin Núñez es todavía demasiado inexperto para dar un salto de calidad tan grande, tomando la decisión de esperar al menos una temporada más para estar atento al desarrollo del futbolista sudamericano y a partir de ahí valorar seriamente si realizar una oferta para hacerse con sus servicios o dejar pasar su fichaje centrándose en otra clase de jugador para reforzar su delantera con vistas al futuro. Por tanto chicos, así está la situación del posible fichaje del jugador charrúa. Vamos a hablar ahora chicos de los dos clubes que aún no han renunciado a fichar al jugador del Real Betis y del FC Barcelona, Emerson. La pasada semana una información del mundo deportivo aseguró que el brasileño tiene decidido incorporarse a la disciplina del Barcelona al término del presente curso tras dos años de cesión. Pactados con el Real Betis, el jugador quiere probar fortuna en el cuadro culé. En estas últimas horas la web calcio-mercato.it se ha hecho eco de esta noticia y ha añadido que pese a todo, dos grandes conjuntos de la talla de PSG y Milan siguen valorando la incorporación del lateral diestro. En el caso del cuadro rossonero, su insistente interés responde al deseo de contar con un relevo para Diogo Dalot, carrilero que en principio regresará al Manchester United una vez expire el periodo de cesión pactado con los milanistas. En realidad, el futuro del canariño queda a expensas de las ofertas que puedan llegar a poner sobre la mesa sus pretendientes. Si económicamente son atractivas para el Barça y el zaguero, parece lógico que todas las partes acuerden un traspaso del que el Betis también saldría favorecido. Por tanto, chicos, sigue el interés del PSG en Emerson. Vamos a hablar ahora, chicos, del parte oficial de ese comunicado médico por la lesión de Ronald Araujo. Y es que el charrúa tuvo que ser sustituido contra el Real Betis por culpa de una lesión en el tobillo. El uruguayo tropezó y se hizo mucho daño en esa zona en el minuto 8 de partido. Al final, tras recibir atención médica, el zaguero tuvo que marcharse del partido en el once y Frenkie de Jong entró en su lugar. Al uruguayo se le vio irse con visibles muestras de dolor y dejó tremendamente preocupado a todo el mundo. Por su parte, al final del encuentro, algunos periodistas informaron que el de Rivera solo tenía un esguince y que incluso podría llegar a jugar contra el PSG en la ida de octavos de la Champions. Este lunes se le tenían que hacer las pruebas que diagnosticaran el alcance de su lesión, pero las previsiones eran positivas. Por desgracia, esto parece no haberse cumplido y la dolencia del central podría ser peor de lo esperado. Según ha asegurado el programa de radio de la cadena SER, Keith Yuges, Araujo ya ha pasado las primeras revisiones médicas y en el club hay cierto pesimismo por los resultados, ya que podría tener afectada alguna zona más que el tobillo. El Barça ha sacado el clásico comunicado médico tras las pruebas y ha confirmado que tiene un esguince de tobillo. No obstante, no se ha dicho nada sobre la gravedad del mismo, por lo que la información de la SER podría confirmarse en un momento u otro. Dice así el comunicado, las pruebas realizadas esta mañana han confirmado que tiene un esguince en el tobillo izquierdo. La evolución marcará su disponibilidad, dice el escrito del Barcelona. Un comunicado breve en el que no dice nada que no se supiera ya. Por todo ello, habrá que esperar a ver si la lesión del charrúa es de larga duración o no. Si lo fuera, Zaguero podría estar de baja alrededor de un mes o incluso más si las otras afectaciones son graves. De confirmarse esto será imposible que dispute la ida de la Liga de Campeones contra el PSG el 16 de febrero. E incluso podría perderse la vuelta, que es el 10 de marzo. Esto sería una desgracia total para los culés, ya que Araujo ha sido una pieza indispensable para Rona Koeman estos últimos meses y está en un estado de forma sensacional. Su velocidad para ir al cruce, su capacidad para corregir jugadas, su juego aéreo y su liderazgo serán casi imposibles de sustituir con lo que hay ahora mismo disponible en el equipo. Por tanto chicos, malas noticias para el Barcelona. Vamos a esperar el periodo de baja del uruguayo. Vamos a hablar ahora chicos de Leo Messi y es que en Francia ya están vistiendo a Leo Messi con la camiseta del Paris Saint Germain. Ver a Messi fuera del Barça no es algo que se pueda descartar a día de hoy. El delantero argentino ya tiene el derecho para hacer lo que quiera con su futuro entre su historia en el club azulgrana y el tiempo que le queda de contrato. El rosarino puede negociar con cualquier club pero está esperando a saber cuál es el nuevo presidente del Barcelona y escuchar la oferta que le pondrá encima de la mesa. A día de hoy su futuro es una incógnita que atrae infinidad de rumores. En Francia suena Leo Messi cada día con mayor fuerza. El PSG no se ha apartado del interés por el astro argentino ni tampoco ha ocultado su deseo de tenerlo junto a Mbappé y Neymar. Por lo que France Football ha echado más leña al fuego con una portada que está dando la vuelta al mundo. La prestigiosa revista en su número del mes de febrero ha visto ya a Leo Messi con la camiseta del Paris Saint Germain cuando le quedan cuatro meses para ser agente libre. Comenta así la carta secreta del PSG. Así es el titular con el que abren un nuevo tomo en el France Football que se ha dedicado a analizar exhaustivamente las claves de su posible fichaje por el club parisino. La revista ha hablado con diversos expertos y círculos cercanos a lo que sería una histórica operación. Además de examinar cómo influiría el delantero Neymar en el aterrizaje de su excompañero. Además también han tocado las condiciones con las que Messi se convertiría en jugador del PSG pues el futbolista tendría que bajarse el sueldo para que las cuentas no saltaran por los aires. La portada llega antes de la eliminatoria de la Champions lo que ha generado mayor morbo y después de las declaraciones del director deportivo Leonardo en la misma revista. Grandes jugadores como Messi siempre estarían en la lista del PSG. Este no es el momento de hablar de ello o de soñar. Estamos sentados en la gran mesa de los que están siguiendo de cerca el expediente. De hecho no, todavía no estamos sentados pero nuestra silla está reservada. Esto es lo que dijo el pasado 18 de enero por tanto chicos después de que desde el Paris Saint Germain se hayan cansado de hacer guiños a Leo Messi. Ahora son sus altavoces mediáticos los que echan el resto. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece esta portada de France Football con Messi vestido con la camiseta del PSG? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!